La nueva orquesta sonidera Venga la cumbia La cumbia de los muertos La nueva orquesta sonida Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia La cumbia de los muertos La nueva orquesta sonida Solideros en Movimiento TV Desde 1990 Hasta la victoria siempre La belleza es la noche Cholula Puebla Todos los misteriosos Vamos a ver Bien, bien, bien Bien, bien, bien Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia 100% Fandocheros de coraza Si señor Porque uno, tres, cinco, uno, dos y tres Nosotros decimos Eres uno Como patocho y samurái ninguno El pollito Michelin Magalito, pocho, poli Siempre Pandocher Vamos a mover ahí Ahí va Somos Familia Méndez Vamos a ver Pandocher Y venga la cumbia Y venga la cumbia 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 Ya de nuevo llegamos Los sabados miseriosos Nos reportamos Emma Ángel Sergio Esta es la cumbia de los muertos Y venga la cumbia pa' bailar Esta es la cumbia de los muertos Siente que rica es pa' gozar Sabó Verde como la mota Blanco como la coca Blanco como la sangre Con su nombre sin mi bandera Seremos gran familia Esa que yo quiera Inseriosos Los niños de la machicolpa Pachinando en su bandanito de karateka El kawachi ¡Vamos! ¿Dónde están? Más saludo especial para Laurita La que se sacó Vamos Mi amiga Laurita Que apenas cumplió años ¡Vamos a ver! Bien, 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 bien Inicia el rato TV ¡Suelta la viuga! En la cumbia De los muertos Hijas aztecas Niños manos de la familia En la 5 de mayo ¡Vamos! Cumbia Música Maestro Sabón Pantoche Así Ajá Pantoche Y sonido a la sombra Pantoche David Segado Tres puntos La Magdalena Chocopa Para Chela La Hermosa Yuli La familia Pantoche Para Orlando Rubén Palpitumbo Y los bandidos hippies Cumbia Y todos los tiernos Del barrio Chema Para Rojo Y los nuevos niños Vuelven Los niños de oro Y toda la UDG Messi Pantoche Ajá Esta es la cumbia De los muertos La buena, más sabrosa Loco es Messi Esta es la chica La Juanito Baxico Las caras Pantoche Esta es la cumbia De los muertos Y toda la familia De los muertos Y toda la familia Domínguez Pantoche 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 Producción es Pastrada Ajá Erika y Hernando Bandidos hippies Oscar Y la luna Aquí en Nueva York Siempre sonido Samurái Sonido Pantoche Esto sí que es cumbia Vamos a hablar Cumbia 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 Para Roxy Y Maxi Los pequeños Langen y Niquel La pequeña Iván Hoy en calza Dieciséis en la vida Malditos deos Pantoche Ajá A la gana en la sopa Para contar manvida Viserioso pelo pirata Para ti hoy echaste Cumbia Cumbia Sabor La cumbia Para toño Los malditos killer La hora de San Bernabé Y princesa Sana y Ashti Familia Cumbia Para Rojo Siempre Pantoche Sí señor La cumbia Esta es la cumbia De los muertos Mira que buenas Pa' bailar Ajá Esta es la cumbia De los muertos Gran familia Dice Guerrero Y esta es pa' gozar Esta es la cumbia De los muertos Mira que buenas Pa' bailar Esta es la cumbia De los muertos Siente que Va a gozar Sabor La orquesta Zorillera Malditos y lucanes De sabor Tocana Del seco De los muertos De los muertos Toda esta soledad La orquesta La orquesta Pantoche Y michelada la bruja Dere De los muertos De los muertos Id competent Um Bo aff Cumbia Gu Tocana